¡Aquí va! ¡Dale! ¡Todo que va a los flores! ¡Es roja! ¡Es roja, hombre! ¡Ultimo hombre! ¡Es roja, hombre! ¡Hoy hombre, último hombre! ¡Cuándo demanda el arco! ¡Cuándo demanda el arco, hombre! ¡Aquí va! ¡Acuerda, acuerda que el arquero! Es el aguerro. ¡Sí! Aguanta, aguanta el Línea, el expulsiona El reglamento uno solo, cierto? Adios Como ven Otra vez Bien la presión ahí, bien, bien Vida orilla Adios Nada, nada, nada Nada Mi hijo tiene 14 años Esta es la de los De los cabros mas chicos Ahora este año pasan los de 15 Pues ahi ya hay No 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 ¿Quién más, hijo? Al medio, al medio, hijo. Ay, era bonito, por el medio. Hay que pedirle. Llega, 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 llega. Llega, llega. O usa. Sí, dice que dice que es parte. Y la plata al estilo es y... O sea, no quiero decir... A eso le dan prioridades, porque cuando lo final... Es poco. 13. 13 millones de años. ¡Aoff! 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 ¡Vamos, vamos, Rojo, vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo, vamos, Rojo! ¡No lo dijo tampoco! ¡Toma la mano! ¡Vamos, Mati, vamos, Mati! ¡Llévate, llévate! ¡Ay! ¡Ah, qué aburrido! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bien! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Ya, bájate para allá! ¡Ya, bájate para allá! ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¡Avanza el rebote! ¿Qué pasó? ¿Aquí hace la bolsa? Si, ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ata Sergio! ¡A tu espalda! ¡Abre, abre, abre! ¡Listo, ya hemos visto! ¡Toke, toque, toque! ¡Listo de correr primero! ¡Uh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Nada! ¡Suscríbete! ¡Larga, larga, larga! ¡Auda! ¡Larga! ¡Quién viene, quién viene, quién viene! ¡Con más ganas, hombre! ¡Echa de correr, echa de correr! ¡Ahora aquí! ¡Cande al lado! ¡Yegora, yegora, yegora! ¡Por abajo! ¡Buenas! 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 ¡C insurance! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes...! ¡Dale, Diego! ¡ levels! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Con Fuerza! permettilló ¡Gané, Sergio! ¡Bien, Mati! ¡Ahí sí le importa! ¡A otra, dale! ¡Cierra, Sergio! ¡Cierra! ¡Hay paula ahí, profe! ¡Ahhh! 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 ¡Dale, dale! ¡Más rápido! ¡Más avance! ¡Bien, la vida de esto! ¡Más avance! Gracias. Gracias. ¡Qué fena! ¡Vá cerca, vá cerca, vá cerca! ¡Vá cerca! ¡Vá cerca! ¡Vá cerca! ¡Sergio! ¡Sergio! y a Diego, ahora la ganaidito vamos, vamos y ahí va para otro ¿Puedo concluir? es por lo que dice esto es mal la punta es mal la punta ¡Ay, ay, ay! ¡Saca su paquicita! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Ahí! ¡Ya va, seguid! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tócalo, Diego! ¡Bien, Diego, weón! ¡Ya, no, no! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay, pa' un profe! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, Dios mío! ¡Aca! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos! ¡Malditape! ¡Aca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve, Diego! ¡Vuelve, Diego! ¡No importa! ¡Vuelve! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Matías! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Sin tirar! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Viva, Diego! ¡Pasa el fuego! ¡Fuego, pues! ¡Abre! 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 ¡Solo ya! ¡Nicca! ¡Al salido de la casa! ¡Buena, buena! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Ya, los rojos! ¡Vamos, Diego! Rápido, abre. 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 Rápido, abre.